Allí, no solamente la gente se queja por el tema del pan, las preocupaciones que ha habido con el aumento, también los productores y comerciantes de carnes, especialmente de cerdo y de vaca, están con el grito al cielo por los elevados precios que ha experimentado este producto tan demandado en las últimas semanas. Y la situación de la economía que está, la economía está demasiado alta y no aguantamos casi ya esta situación. Bueno, la carne de cerdo está a 115 en la libra, la de res por igual, la de masa está a 150 en la libra, el mondongo está a 80. Ha aumentado mucho, la gente se está quejando, pero realmente el ganado que ha subido y el cerdo también. Se están quejando mucho, nunca lo están. Bien, cargas, han ganado subido demasiado.